La ciudad de Toluca es especializada en la elaboración de este embutido, pero también se fabrica por un fin de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del polizo loco, llamado así, bulbo la mosca en el solizo. Hola supermercado, te la bancos por aquí. Let's get Spanish, get Spanish, get Spanish on, get Spanish on. Hola supermercado, te la bancos por aquí. Let's get Spanish, get Spanish on. Bring, bring el o no, bring, bring hola sim, hola di, y di, ye, et espan, ya, vey. Ik bestang, man, tis geen bingo. Ik krijg nix, ik zeg, yo no tengo. Bitch, nigga, yo no quiero. Hanga met mensen, schkero. Yeah, nema espanse truque, nema espanse truque, donde está mi dinero, buenas noches en tot ziens, vet felente, nunca, nooit, friens. Los geselejitos, donde está genitos, oh, costadelsos. Los geselejitos, donde está genitos, oh, costadelsos. Hola supermercado, te la bancos por aquí. Let's get Spanish, get Spanish, get Spanish on. Hola supermercado, te la bancos por aquí. Let's get Spanish, fama jejo, get Spanish on. Get Spanish on. Claro que sí, claro que no. Los jóvenes, más chulo del pueblo. Spasobos sowieso, 40 hoes chorizo, bocadillo con manchejo, dat is fabajejo. El anos del diablo, dat is de costa de eso. El anos del diablo, dat is de costa de eso. Yo quiero esnifar, yo quiero vomitar, yo quiero comer, oh, desveño coño, desveño coño. Los geselejitos, donde está genitos, oh. Costadelsos. Los geselejitos, donde está genitos, oh, costadelsos. Hola supermercado, te la bancos por aquí. Let's get Spanish, get Spanish on. Hola supermercado, te la bancos por aquí. Let's get Spanish, get Spanish on. Hola supermercado, te la bancos por aquí. Let's get Spanish, get Spanish on. Hola supermercado, te la bancos por aquí. Let's get Spanish, get Spanish on. Yes, this is Harold Fredelbaum, shouldn't you listen to the only stage in a round town? Let's make the schnitz the music, let's go crazy. Do a song, oh my god. Let's just be quiet now and listen to this track. Let's go crazy. Let's go crazy. Let's go crazy. Let's go crazy. Gracias por ver el video.